Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este su canal de More Cocina Fácil. Hoy aprenderemos a preparar una lasaña súper fácil, que les va a servir para estos días de acción de gracias, Navidad, fin de año, y es un platillo que nos sale un poco más económico. Bueno, ¿verdad? En lugar de hacer un pavo, una pierna o un lomo, yo creo que es una muy buena opción para cenar en estas fechas. Yo deseo que les guste muchísimo, son ingredientes que podemos conseguir fácilmente, entonces vámonos a la cocina, les mostraré esta exquisita preparación. Vamos a comenzar con esta deliciosa receta y ahora en esta ocasión les voy a dar los ingredientes por separado y también en la cajita de descripción se los voy a dejar por separado, para que sea más fácil tanto para ustedes como para mí. Vamos a necesitar aceite de oliva, si no tienen pueden utilizar aceite vegetal comestible del que ustedes utilizan en la cocina. Tengo una taza y media de puré de tomate del que viene en caja, son como 350 mililitros, tres jitomates, dos hojitas de laurel, una media cucharadita de tomillo, media cucharadita de orégano, dos dientes de ajo grandes, un cuarto de cebolla y como dos cucharadas de mantequilla. Por supuesto también necesitamos sal. Les he retirado el pedúnculo o esta cosita, partecita blanca que traen acá arriba a los jitomates y en agua caliente los he puesto a hervir. Los voy a dejar cocer muy bien. Mientras están en cocción los jitomates les voy a mostrar lo de la carne. Tengo 600 gramos de carne molida, la mía es mixta de res y puerco, ustedes pueden utilizar de la que sea de su preferencia. Tengo 150 gramos de tocino ya picadito, una zanahoria grande rallada, media cebolla picada en cubitos, un ajo grande, una cucharadita de mantequilla, una vara de apio también ya finamente picadita. Vamos a necesitar salecita y pimienta. Les muestro. Vamos a ir haciendo dos preparaciones al mismo tiempo para que nos quede esto súper bien y súper rico. He puesto en la sartén el pedacito de mantequilla con una cucharada de aceite de oliva. Si no tienen pueden utilizar del normal natural. Y aquí vamos a agregar la cebollita que tenemos finamente picada. Es la cebolla que les mencioné en la carne, la que ya estaba picada. Esto otro es lo de la salsa, que los jitomates están en cocción, no se vayan a revolver. En otro sartén vamos a poner el tocino. Este tocino casi no trae grasa, entonces le voy a poner también un chorrito de aceite para que se comience a dorar. Un par de minutos después ya que la cebolla se cristalizó un poco vamos a agregar el ajo. Triturado o rallado o finamente picadito. He dejado el ajo solamente un minuto y aquí vamos a agregar el apio y la zanahoria. Ya que incorporamos todo esto vamos a sazonar con un poquito de sal y un poquito de pimienta negra molida. Volvemos a remover y vamos a esperar a que esto esté bien doradito. Ya que esta verdurita estuvo lista, le apagamos y reservamos. Las verduritas estuvieron listas, el tocino estuvo listo y el jitomate estuvo listo. Primero vamos aquí con el tocino. A mí no me gusta poner la carne donde están las verduritas, me gusta guisarla donde está la grasita del tocino. Entonces aquí la voy a agregar y la vamos a comenzar a desbaratar. Sazonamos con sal y pimienta y removemos. Entonces como ya dejamos la carne desbaratándose en la estufa, me traje ya los jitomates, les he quitado la piel. Si ustedes se la quieren dejar, se la pueden dejar. Voy a agregar el otro cuartito de cebolla que tenemos, los otros dos ajos y el orégano y el tomillo. Si no tienen cualquiera de los dos lo pueden omitir. Y estoy reservando las soquitas de laurel. También podemos utilizar caldo de pollo o agüita con la misma que los cocimos para licuar. Seguimos chicas y chicos con esta deliciosa lasaña, muy a mi estilo, espero que les guste muchísimo. ¿Se acuerdan el pedacito de mantequilla que les dije que era para la salsa? Pues ahí la tengo y ya tengo la salsita licuada, entonces ahí lo voy a agregar. A mí me gusta hacer todo como guisadito, pero todo aparte para que cada cosa tenga su sabor. Entonces lo agrego. Lo sazono igual con pimientita y sal y vamos a esperar a que deje un hervor. Agregue poquita agua al vaso y voy a agregar las soquitas de laurel. Ahora sí, esperamos a que hierva. Si no, antes acuérdense de agregarle su salecita y su pimienta. Por este lado la carne con el tocino, miren, huele súper rico. Y ya soltó sus jugos, vamos a esperar a que se dore un poquito más en fuego medio bajo para que se cocine lentamente mientras la salsita hierve. Esta salsita ya tiene un par de minutos hirviendo y huele. Ya la probé para checarla de sal y está súper deliciosa. Aquí voy a agregar el puré de tomate que tenemos también reservado. Me gusta hacer esto para que cuando lo incorporemos a la carne ya va todo caliente y no se tarda. Va a hacer esto bien rápido, esto nos va a acelerar el proceso y van a ver que les va a gustar muchísimo. Vamos a dejar a que hierva otra vez. Y aparte, miren, le da color y le da espesor. La salsita ya iba bien sazonada, así es de que esto va a quedar riquísimo. Mientras tanto, acá a la carnita, miren, ya se le consumió el agua y ya está un poquito más dorada. Ahora, antes de que esté totalmente dorada, vamos a agregar lo que freímos en el otro sartén. Esto ya está oliendo bien riquísimo. Incorporamos esto y lo dejamos otros minutos más. Si alguien quisiera agregarle una media taza de vino tinto, lo puede hacer. Yo en esta ocasión no lo voy a utilizar. La verdad que está tan sazonadito que ni le hace falta. Así es de que lo dejo unos minutitos más en lo que hierve esto, miren. Y esto se termina de dorar. Miren, ya comenzó a hervir. Y como le agregamos el puré, vi que le hacía falta pimientita y orégano. Le voy a agregar otro poquito. Listo. Preciosuras. Esto ya le apagué. Esto está en fuego bajito, acuérdense. Lo vamos a agregar. Miren qué delicia. Las hojitas de laurel todavía no se las saco. Si ustedes se la quieren sacar antes, se la pueden sacar. Yo se las saco cuando estoy haciendo y armando mis capas. Ahí sale. Y se las saco. Agregue un chorrito de agua caliente. Primero a la taza donde tenía el puré. Y luego aquí al sartencito para aprovechar absolutamente todo. Y se la agrego. Lo voy a dejar hervir por 10 minutos. Y regreso. Mientras termina de hervir la carne y se reseca un poquito más, vamos a hacer una salsa blanca de bechamel riquísima. Tengo dos tazas de leche, tres cucharadas de harina, tres cucharadas de parmesano. Yo utilizo el molidito. Y tres cucharadas de mantequilla. Ocupamos pimienta y nuez moscada, pero yo en mi caso no tengo nuez moscada. Lo vamos a hacer con pura pimientita y va a estar buenísima como quiera. Miren, yo mi carne ya la apagué. No hice la salsa de bechamel en el momento que les dije porque llegaron los vecinitos con música muy fuerte. Y pues, no quise esperar. Pero para que sepan que este ya está apagado, ya le prendí al sarten. Voy a agregar la mantequilla. Y vamos a tenerle fuego muy, muy bajito para que no se nos vaya a quemar. En cuanto a la mantequilla está derretida, vamos a agregar la harina. Y vamos a remover muy bien hasta que se dore. Unos minutos después, ya que vemos que la harina está como doradita, vamos a tener también la leche ya caliente en lo que la harina se doró. Y se la vamos a agregar. Yo le voy a agregar primero la mitad. Removemos y luego agregamos la otra mitad. En cuanto espesó, agregamos la otra mitad. Removemos. Y en este momento voy a agregar el queso parmesano. Yo no le agrego sal porque el queso es saladito, entonces no quiero que se me vaya a pasar. También le voy a agregar pimienta negra, aproximadamente una media cucharadita. Y si tienen nuez moscada, agregan también una pizquita nada más. Ha soltado su primer hervor, ya la probé. Y si le hace falta sal, entonces le voy a agregar media cucharadita de sal. Sigo removiendo. Y aquí la voy a dejar hasta que tenga lo espeso deseado. Y ahorita les digo cómo es que a mí me gusta de espesita. Ya estoy hirviendo como por 5 minutos a fuego bien bajito. Yo le estaba moviendo con el globito para deshacerle los grumos, pero luego agarro una cuchara pues para achicar el espeso, miren. Bien, para mi gusto ya está, entonces le apago y tenemos todo listo para ir a armar nuestra lasaña. Entonces como ya tenemos nuestro guiso y nuestra bechamel, ahora les muestro que vamos a necesitar queso para derretir. Pueden utilizar oaxaca, mozarella, del que sea, nada más que sea para derretir. Y yo estoy utilizando estas láminas que ya vienen precocidas, están duritas. Estas no se tienen que cocer antes. Entonces así las vamos a utilizar. Tengo mi molde previamente engrasado con mantequilla. Y voy a agregar un poquito de la salsa bechamel que tenemos por este lado. Les digo también que el horno ya lo tengo calentando a 180 grados. Aquí abajo nada más le voy a poner poquita para que no se vayan a pegar nuestras láminas. Ya que puse poquito vamos a comenzar a agregar las láminas. Y estas vamos a procurar que queden empalmaditas un poco una sobre otra para que al momento de partir no se nos vaya a desbaratar. Yo voy a hacer unas en mitad para ponerla acá en la orilla. Y aquí le voy a poner otra capita de salsa bechamel. La salsa cuando se enfría se hace espesa. Yo ya la volví a calentar y le puse un chorritito de leche nada más para que se hiciera un poquito más líquida. Pero como quiera está espesa no es tanto. Y se la vamos a regar también por toda la base. Así vamos. Entonces vamos a agregar ahora la capa de carne. También por toda la base. Y ya que la tenemos así vamos a agregar queso. No les dije una cantidad de queso porque pues ese ya va a ser al gusto. Y agregamos otra capa de láminas para lasaña. Pero se acuerdan que yo había dejado aquí los pedacitos. Entonces ahora voy a comenzar para dejar los pedacitos en mitad hacia el otro lado. Como pueden ver en esta esquinita le corté también en esta. Porque el refractario se va haciendo un poquito más chiquito y se va ampliando a la misma vez. Entonces para que quede lo más en la orilla que se pueda. Y de este lado si yo intento poner la mitad como al principio veo que ya me falta. Entonces se la pondré completa. También cortándole una esquinita para que quede bien lo más que se pueda en la orilla. Y así. Agregamos nuevamente de nuestra salsa bechamel. Luego carne, queso. Y así esta forma nuestra capa completa. Mi siguiente capa la comenzaré por este lado. Terminaré mi última capa. La de este lado. Y terminaremos con solamente la carnita que nos queda y queso. Bueno, obviamente su bechamel, ¿verdad? La bechamel le ayuda también a humedecer las láminas. Ahorita les voy a decir cuánto mide mi refractario para que ustedes le calculen. Si tienen unos más pequeños, pues pueden hacerlo en dos. Ya que le puse la bechamel y la carnita que nos quedaba. Obviamente aquí arriba ya lleva más poquita que en las capas. Como pueden ver. Ahora sí vamos a terminar con queso. Y ahora sí, ya que la tengo lista, la voy a meter al horno por 40 minutos. Como quiera le vamos a poner, a meter un cuchillo para ver que las láminas ya estén blanditas. Vamos pues. Ahí la voy a dejar. Yo la metí sin tapar con un aluminio. Solo puse una charola abajo porque esto en un ratito más va a comenzar a hervir. Y pues para evitar derrames. Como un dato extra que puede ser importante. Yo utilicé 500 gramos. Bueno, me sobraron 6 láminas. Aquí se ven. Pero compré dos cajitas de 250 gramos. Ya la marca esa ya va a ser a su preferencia. De la que ustedes gusten. Pero más o menos para que le calculen cuánto me lleve. Así luce después de 40 minutos. Le apago al horno en este momento. Y la saco. Como quiera le vamos a incorporar un cuchillito. Yo ya le había hecho la prueba. Y las láminas se sienten totalmente blanditas. No la voy a partir luego, luego. Mínimo se tiene que dejar reposar unos 10 minutos. Para que los jugos se acomoden. Porque como está hirviendo, miren por ahí se ve. Entonces es para que repose y poderla sacar. Porque ahorita va a estar muy aguada. Necesitamos que agarre una consistencia súper linda. Ya bien reposadita nuestra lasaña. Ahora vamos a proceder a servirla y a probar. Vamos a cortar un buen pedazo. Ahora sí vamos a sacarlo. Miren qué rico, eh. Miren las capas. Bien formaditas. Miren. Así se ve. Está súper suavecita. Qué rico. Vamos a probar. Pues ya quedó listo nuestro platillo. Miren nada más. Qué delicioso. Algo fácil, bien práctico de preparar. Y queda súper rico. Vamos a probar. Ya saben que esto no me lo puedo perder. Vamos a ver. Está súper suavecita. Como les dije, yo estaba utilizando láminas que son de las que no se... O sea, ya están precocidas. No se cocen aparte. Buen provecho. Está... Deliciosa. Yo me voy a quedar disfrutándola. Si ustedes la preparan, deseo también la disfruten tanto como yo. Queda jugosa. No queda para nada seca. Es fácil. Entonces deseo de todo corazón que se pasen muy bonitas fiestas. Y no nada más las fiestas. Este platillo lo pueden preparar en cualquier día del año. Si se nos antoja y tenemos la posibilidad de prepararlo, pues hay que prepararlo y disfrutarlo. Entonces ya decía que Dios los bendiga. Si lo permite, aquí los espero en un próximo video. Felices fiestas. Adiós. Adiós.